Pues estamos aquí con Ametsu Ruka, tras su primer año sin correr. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el año? Cuéntanos. Bien, bien, bien. Diferente. Al principio un poco extraño no verme las carreras y tal, pero bueno, al final llega el momento y hay que hacer otras cosas y bien, de otra manera, pero he disfrutado. ¿Y en qué has estado, si se puede saber, en todo el año? Hombre, más que nada cuidando a la niña pequeña, ¿no? Al final la mujer trabaja y alguna tiene que estar en casa y yo estoy con ella. Y luego sí que he hecho algunas carreras con los de Vellon, haciendo un tema de telemetría y tal, y bueno, haciendo cosillas. A los de Vellon que este año, vamos, están, que lo petan, o sea, cada vez tienen más importancia en lo que es la retransmisión de carreras y tal. Sí, está cogiendo fuerza. Al final yo creo que el futuro va a ir por ahí, ¿no? A aportar más cosas a las retransmisiones y luego me llamaron a ver si les podía echar un cable y ahí está. ¿Y guardas relación con la peña de Lorica, con la peña de Startel? Supongo que sí. Sí, sí, en general con todos los ciclistas, ¿no? La verdad es que no coincidimos si no es en carreras o en eventos así, pero siempre que coincidimos aquí, pues nos saludamos y se mantiene la relación. Claro. Y en eventos como estos, ¿eso? Pues un gusto, por lo menos, reencontrarte con compañeros, tal. Sí, al final lo bonito de estas cosas es juntarnos nuevos, charlar como a cada uno y estar un poquito, porque si no es muy difícil volver a juntarnos todos. ¿Y hoy qué? ¿Te vemos fino? Porque, vamos, estás igual que si fueras un profesional. Bueno, ya veremos. Aquí lo importante es disfrutar, ¿no? Juntarnos y seguro que una vez que nos hagan la salida nos calentaremos, pero bueno, más que nada es disfrutar. Ok, oye, pues muchas gracias. Nada. Venga. Venga. Venga.